Soy Miguel Domínguez, responsable para Latinoamérica de Genelec y estamos hoy en el Sonar Experience Center. Pero primero de todo, quiero recordaros, tenemos un sorteo de un par de monitores 80-10, cuyo ganador o ganadora vamos a comunicar al final de esta transmisión, en aproximadamente una media hora, que es lo que creo que nos vamos a más o menos demorar en este evento de presentación. Bien, este es para mí el mejor showroom de Genelec que hay dentro de Latinoamérica y para que os presenten lo que tenemos aquí en el día de hoy, tenemos a nuestro anfitrión, que es Clifford Day de Sonar. Clifford, por favor, ven para acá. Bienvenido. Bueno, bienvenido, en realidad el bienvenido soy yo, porque estamos en tu casa. Muchas gracias por acoger este evento. Qué gusto tenerte nuevamente, Miguel. Gracias, es siempre un placer volver a Perú, no solo por lo bien que se come, sino por la multitud de amigos que siempre tenemos aquí en Perú. Muchas gracias por acogernos. Clifford, ¿nos muestras que tenemos en el Sonar Experience Center? Claro, lo hacemos. Vamos, venga. Bueno, unos pequeños equipitos por acá, ¿no? Sí, The Fronts, The Wands, los tamaños 61, 83-61. Los detalles técnicos los va a explicar, Miguel, más adelante. No, no me voy a meter a... No, no estamos aquí para presentar productos, sino para otras cosas más interesantes. Acompañados con un subwoofer 73-82, el más grande, increíble, produce infrasónicos, logramos sonidos realmente, realmente, wow. Es espectacular. Tienen que venir a conocer, a escuchar, a escuchar esta maravilla de sistema. Alrededor tenemos un Atmos completo, cuatro en el techo, siete en total alrededor, ¿no? Todos en The Wands. La verdad que nuevamente los invito. Sí, aquí, bueno, pues todos los que estáis en Perú, pues si pasáis por Lima, siempre contactad por favor con Sonar y concertar una cita. Pero si estáis en otros países, pues también podéis y pasáis por Lima o queréis comprar un sistema y queréis probarlo antes, pues aquí Clifford y Mariana siempre os van a coger con los brazos abiertos. Simplemente concertar, llamar, ponerse en contacto y ahí se puede arreglar una prueba. Por supuesto. Venir con sus tracks, venir a probar. Exactamente. Sí. O probar el material, no sé, si queréis hacer un confiater en casa o Sonar, desde luego es la empresa idónea para generaros un proyecto y poder armar todo con la máxima garantía. En fin, estamos aquí, el principal motivo es presentaros nuestra nueva página web en español. Que vais a poder ver, el dominio es genelec.lat, L-A-T, de Latinoamérica, porque somos latinos. Y una de las varias cosas que nos van a diferenciar respecto a la página original de Genelec, que es genelec.com, es que vamos a generar contenidos exclusivos dedicados en español para toda la comunidad de Latinoamérica y hispanohablante. Entre esos contenidos vamos a contar con un blog dedicado exclusivamente en español que vamos a inaugurar con uno de nuestros invitados el día de hoy, que es Jorge Azama, vicepresidente para AES Latinoamérica, y que nos ha escrito una entrada. Y si Jorge quiere pasar por acá... Yo me despido, pero nuevamente los invito a venir y cualquier duda técnica estoy para ayudarlos. Muchísimas gracias, Kifor. Nos vemos. Jorge, te iba a decir bienvenido, pero en realidad soy yo el que se siente bienvenido, porque estamos en tu país y esta también es tu casa. En realidad aquí el que están acogiendo es a mí, que soy el que viene de fuera. Pero muchísimas gracias, Jorge. A Perú y a Lima con mucho gusto. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. Y es un placer que nos hayas escrito la primera entrada del blog en español. Ya estamos planeando otras, tenemos ya varias que están en cocción e iremos intentando sacarlas progresivamente. Pero con la primera, ¿de qué estás hablando en esta entrada del blog? No nos cuentes todo el blog, pero... Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Miguel, y muchísimas gracias a Yendelec. Para mí es un gran honor inaugurar el blog con este artículo. Básicamente, mi artículo, pensando que iba a ser el primero que amablemente me invitaron a escribir y que iban a inaugurar el blog, pues... Antes que ser un tema meramente técnico, del cual seguramente muchos colegas y gente que sabe mucho más que yo tratará de manera muy interesante a futuro. Se me ocurrió comenzar con un artículo un poco más reflexivo. Básicamente, nosotros que somos gente de audio, necesitamos ser muy conscientes de lo que escuchamos. No solamente en el momento de estar trabajando, a la hora de hacer una mezcla, una grabación, una masterización o cualquiera de las cosas que nuestro trabajo implica, sino también en la vida cotidiana, que creo algo que tal vez las nuevas generaciones han perdido un poco con toda esta avalancha de información que tenemos hoy en día, con redes sociales y eso, ¿no? Mi idea es un poco volver a concientizarnos nosotros mismos entre la diferencia que hay entre oír y escuchar. Sobre todo nosotros, en el rubro en el que nos dedicamos, creo que ser conscientes de lo que escuchamos en nuestro entorno diario, pues nos ayuda mucho en el desempeño profesional y mi artículo en el blog, espero les parezca interesante a los muchos lectores de Genelec en Latinoamérica y en Hispanoamérica en general, pues les parezca interesante y los ayude un poco a reflexionar sobre ese tema. Bueno, sin duda lo es. Yo ya lo leí, evidentemente, y a mí me pareció bastante interesante. Sobre todo en esta era de déficit de atención que tenemos muchas ocasiones por el exceso de información. Pero bien interesante que nos sigáis y que podáis ver las novedades que estamos incorporando para toda la audiencia hispanohablante. Jorge, tú y yo tenemos otros anuncios adicionales aparte de la página web. Empieza. Sí, claro. Este año retomamos el AES Genelec Latam Inmersive Tour. Vamos a ir, o vamos a intentar ir a algunas de las países que nos han faltado en 2023 por visitar. Y tenemos ya la lista de los cuatro países que estaremos, donde estaremos realizando este Inmersive Tour, que hemos desarrollado a iniciativa de AES Latinoamérica desde, bueno, empezamos, la idea surgió en 2022, y empezamos a ejecutarla en 2023. Y en 2024 finalizaremos la gira, empezando por Chile. Vamos a estar, tenemos las fechas cerradas justamente en este estudio que está detrás mío, abriendo portada en la página web en español, que es el estudio Omni Sound Lab de Christopher Manhey, donde nos va a acoger nuestro querido amigo Chris durante los días 15 y 16 de mayo en Santiago. Vamos a estar en Colombia. En Colombia vamos a tener cosas espectaculares. No puedo anunciar demasiado, pero bueno, vamos a tener, o se puede anunciar. Bueno, en realidad, sí. Estamos casi cerrando. Pero va a ser un evento importante y además vamos a tener cosas que van incluso más allá del Atmos, que está en boca de todos, pero hay un mundo inmersivo más allá. Y vamos a demostrarlo en Bogotá, donde estaremos en el mes de agosto. Bueno, tenemos el AESLAC en La Paz, en Bolivia, en septiembre. Por eso, mayo, Santiago de Chile. Bogotá, Colombia, agosto. Septiembre vamos a estar en La Paz, en Bolivia, dentro del AESLAC. Y cerraremos en la UTEC, en Mercedes, en Uruguay, donde están en estos momentos instalando el sistema más grande inmersivo de Genelac en Sudamérica. Calculamos que estará, esa fecha será más o menos alrededor de noviembre. Aún no está por confirmarse, pero estaremos en Uruguay, en un recinto espectacular dentro de la Facultad de Música de la UTEC, que también acoge un festival de jazz bien importante allí en Mercedes. Eso es lo que tenemos. Bueno, y luego el AESLAC, claro. Sí, bueno, por supuesto. Primero que nada, agradecer nuevamente el gran aporte de Genelac y especialmente de Miguel para colaborar con esta idea que surgió en una conversación, en una charla de café, durante el AESLAC de Buenos Aires en el año 2022. Y que, bueno, hemos podido comenzar con muy buen pie el año pasado, con varias fechas en Brasil, en Perú, en México. Y, ¿se me escapa alguna...? Hicimos 5 o 6, bueno, estuvimos en Sao Paulo. Arrancamos allá, de hecho en el headquarter de Dolby en Sao Paulo. Sí, pero hicimos 5 o 6 jornadas. Fue bastante intenso. Y como bien ha mencionado Miguel, pues este año vamos a completar con varios países que nos quedaron pendientes. Así que les pedimos que estén todos atentos a las redes sociales de Genelec y a las redes de las secciones profesionales de AESLAC en los diferentes países, porque en breve vamos a estar anunciando ya las fechas definitivas en varios de ellos. Y, por supuesto, aprovechar también la oportunidad para invitar a todos a la AESLAC 2024, que este año se va a realizar en el mes de septiembre en la ciudad de La Paz, Bolivia, en la cual ya venimos trabajando desde hace varios meses de forma muy intensa con los colegas de AES Bolivia, en la cual vamos a tener también una sala inmersiva gracias a Genelec, para que todos los asistentes puedan experimentar en vivo un sistema inmersivo de alta calidad. Las fechas las vamos a anunciar muy pronto. Estamos cerrando ese tema, pero en breve tiempo vamos a anunciar las fechas y seguramente estaremos abriendo las inscripciones. Y además, un anuncio muy importante, este año va a ser un año histórico para AES en Latinoamérica, porque gracias al éxito de las pasadas conferencias latinoamericanas de la AES, este año desde el Cuartado General de AES en Nueva York, se decidió hacer un upgrade de nuestra conferencia a lo que es una convención de AES, que a partir de 2024 va a pasar a ser una de las tres convenciones anuales que tiene la Audio Engineering Society, la organización más importante a nivel mundial referida al audio profesional, que junto con las ediciones de Nueva York y de Europa, que este año se realiza en la ciudad de Madrid, España, en el mes de junio, vamos a tener nuestra convención latinoamericana y la primera edición va a ser este año en Bolivia. Así que es un motivo más para invitar a todos cordialmente a visitar La Paz y estar presentes en este evento que va a tener invitados de primer nivel, tanto bolivianos, latinoamericanos y del resto del mundo, así que están todos cordialmente invitados. Sí, además, justo en relación con este gran evento en Bolivia, pues hemos estado trabajando para poder cubrir el espacio donde no teníamos todavía representación en Sudamérica, que era precisamente Bolivia. Entonces, otro importante anuncio que tenemos en el día de hoy y para ello quiero invitar al excelente ingeniero que está al mando de los controles aquí localmente en este momento, como está todo funcionando perfectamente, por favor, Miguel Omiste, ven aquí. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias nuevamente, Miguel, y gracias a Yendelec. Y un placer estar con ustedes. Lo bueno es que tenemos un ceviche. Por supuesto. Bueno, el otro anuncio, antes de anunciar al ganador del sorteo, es que vamos a arrancar distribución en Bolivia de la mano de Acoustic Impulse con Miguel Omiste. Miguel, bienvenido a Lima. Estoy dando aquí la bienvenida, como si fuera peruano, pero no es verdad. Soy claramente español, pues se nota por el acento. Pero muchas gracias por estar aquí, por contar con nosotros. Vamos a... Estamos preparando ya cosas para poder estar presentes con el tour inmersivo dentro de la Slack en La Paz, donde evidentemente tenemos que contar con un sistema 714, que será el sistema que tendremos. Para armar ese sistema, pues tenemos una colaboración entre Acoustic Impulse, que va a ser nuestro representante in situ en Bolivia, desde La Paz, y también con Sonar. Clifford, si vuelves un momento, si tienes algo que comentar, Clifford nos va a estar... Sonar va a estar apoyando. Lo decía hace un momento, ¿no? Para cualquiera que esté en Latinoamérica, en todo el continente, y pase por Lima, o quiera pasar a escuchar, pues el mejor sistema posible que hay en demostración en este momento en la región, pues voy a venir aquí a Sonar. Pero Sonar, pues también nos está apoyando para que, pues, Acoustic Impulse cuente con estos monitores que vamos a tener en el AES. Miguel, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Estoy muy agradecido por la confianza y el cariño que nos han demostrado aquí en Lima, de tenerlos como en casa. Hemos escuchado del sistema, es increíble. Llevar esa tecnología a toda Latinoamérica, y en especial a Bolivia, que muchos de nuestros compañeros estaban muy inquietos en tal vez instalarlos en sus estudios, en hacer proyectos, en universidades, etcétera. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser parte de todos ustedes. Agradecer también a Jorge por el apoyo, a Genelec, que tiene un apoyo incondicional en estos tours para enseñarnos y estar en conjunto, y a Clifford por ya ser compañeros en este tipo de trabajo y estar apoyados con una empresa que ya lleva años trabajando con ustedes y tener todo el know-how de cómo realizar todo esto. Yo agradecido. Muchas gracias. Bueno, no, es un placer. Clifford, algo que comentar. Sí, bueno, en Sonar somos bien rigurosos con el armado de los sistemas inmersivos. Genelec es la herramienta perfecta para ello, para lograrlo. Y estamos realmente mirando futuro con mucha energía y muchas ganas de apoyar a Acoustic Impulse en armar estos sistemas. Bueno, muy bien. Así vamos a armar el de la Slack ahora para que esté a disposición y, claro, para adelante. Bueno, estoy convencido de que tendremos por fin una presencia apropiada de Genelec en Bolivia, que hace varios años que llevo intentando conseguir. Parece que finalmente lo vamos a poder hacer pues de la mano de este par de grandes socios y contando con un excelente soporte conocido a nivel regional de Miguel, de mi tocayo, Miguel. Y, bueno, este era el otro gran anuncio, aparte del anuncio del ganador. Entonces, la cosa es así. Bien, si habéis leído las reglas del concurso, anunciamos al ganador y el ganador se tiene que manifestar. Necesitamos que estéis presentes. Bueno, no que estéis en plural, sino que el ganador o ganadora esté presente. Entonces, en el momento en el que anuncie quién es esa persona, por favor, por el chat de Strindar o de YouTube, pues mandáis un mensajito. Hola, hola, estoy aquí, soy la persona ganadora. Ahora, si no encontráis el chat, por cualquier razón, pero vamos, ya he visto que había montones de mensajes desde 40 a 50 minutos antes de que empezáramos a transmitir de todas partes de Latinoamérica, mándanos un mensaje al nuevo correo que hemos habilitado para que desde Latinoamérica os pongáis en contacto. Yo siempre estoy a disposición. Los que me conocéis, pues sabéis que podéis contactarme. Soy bastante accesible, no soy para una persona complicada en ese sentido. Pero tenemos un correo nuevo, que es latinoamerica.genelec.com. Entonces, si la persona que ha ganado no consigue acceder al chat, pues que nos mande un correo electrónico inmediatamente. Ese ganador está en Colombia y se llama César José Franco Pereira. Entonces, César José, por favor, ponte en contacto con nosotros. Repito el nombre del ganador, por si acaso alguien estaba despistado. Y para eso os recomiendo que leáis el blog de Jorge Azama sobre escuchar o simplemente oír, para que prestéis atención. El ganador es César José Franco Pereira de Bogotá. El procedimiento para la entrega del monitor va a ser que nuestro distribuidor en Bogotá, que es BCR, nuestro querido partner como lo es Sonar, como ahora lo es Acoustic Impulse y todos los grandes distribuidores con los que contamos en Latinoamérica, en los diferentes países, todas las empresas a las que deberíais recurrir en cualquier tipo de situación, no solamente para comprar Genelec, sino cualquiera de los otros productos que ellos tienen, porque son gente de confianza. BCR te hará entrega del par de 8010, una vez que primero te pongas en contacto con nuestro chat, donde está Tatiana Sánchez, desde Europa. Ala, que le quiero agradecer por todo el esfuerzo que ha hecho al desarrollar esta campaña, al igual que Adriana Tobar, nuestra jefa de marketing, porque gracias a ellas estamos aquí hoy saliendo en vivo. Y con esto, y sin más, me voy a despedir. Cualquier cosa siempre a disposición. Acordaros de nuestro correo electrónico, latinoamerica.genelec.com. Visitar nuestra página web, genelec.latan, genelec, perdón, genelec.lat. Y nada, esperamos veros a la próxima. Estaré próximamente en Ecuador, ¿vale? En Quito vamos a hacer un lanzamiento del Asa Experience Center. Puede ser que tengamos algún tipo de streaming, aún no está definido, pero seguramente será el 18 de marzo. Y 100% seguro contaremos con otro gran ingeniero, un amigo nuestro, que es Gero Silvetti. Le mando un saludo. Y seguiremos con muchos eventos. Entonces, estar pendientes porque lo vamos a ir publicando en nuestra nueva página web. Un saludo a todos. Hasta luego. Chao. Bienvenidos a nuestro vídeo sobre las 10 razones más importantes por las que dirías utilizar monitores Genelec Sam para crear tu sistema de audio inmersivo. Soy Miguel Domínguez y hoy te guiaré a través de las características que hacen que estos monitores sean la opción adecuada para llegar al siguiente nivel en sonido inmersivo. De 2 a más de 80 monitores y subbúfers, cualquier configuración multicanal es posible con Genelec Sam. El software GLM permite configurar en una misma red una cantidad virtualmente ilimitada de monitores y subbúfers Sam. Así, podrás crecer tu sistema hasta donde las innovaciones tecnológicas del futuro te lleven. Los ajustes de nivel y de retardo de cada monitor y en el subbúfer, además la fase, son esenciales para una correcta escucha en sistemas inmersivos. Con el software GLM no solo puedes alinearlo para tu lugar de trabajo, sino también para otros puntos de la sala, como por ejemplo el sofá para donde sientas a tu cliente. Además del nivel y retardo, cada monitor y subbúfer Sam se ajusta en frecuencia para adaptarse al entorno acústico y a su propia posición respecto al punto de escucha. Cada punto de la sala es diferente y cada monitor Sam se ajustará para que en el punto de calibración la escucha sea lo más neutral posible y puedas oír cada detalle del material sonoro que estás creando. Gracias al software GLM, utilizando el mismo equipamiento y conectividad, puedes trabajar en cualquier formato, 916, 714, 5.1, stereo con o sin subbúfer, y todos ellos calibrados al mismo nivel de referencia que tú lixas. En un sistema inmersivo hay monitores por todas partes y los monitores Genelec permiten el uso de un gran rango de accesorios para su instalación en el techo, en la pared, sobre soportes o incluso empotrados en la pared. Desde el más compacto 8320 al buque insignia 1236, Genelec cuenta con un monitor Sam para cualquier tamaño de sala y para cualquier distancia de escucha. E igualmente hay subbúfer Sam de todos los tamaños, que van del compacto 7350 al poderoso 7382 que alcanza los 129 dB SPL. Necesitarás uno o varios subbúfers. Los subbúfers Sam cuentan con entradas y salidas analógicas para sistemas 7.1, lo que te permite reproducir las bajas frecuencias de los monitores de menor tamaño. Es lo que llamamos Bass Management. Además, el canal LFE se puede enlazar entre varios subbúfers para conseguir un mayor nivel. No hay sistemas más versátiles. Los sistemas Sam permiten la conectividad tanto analógica como digital de sistemas multicanal complejos. La conectividad analógica incorporada en los subbúfers permite implementar directamente 7.1. Y, a través de las interfaces 9301B y 9401, se puede realizar digitalmente el Bass Management en ASU o IP. No hay configuración que no se pueda implementar con Sam. Una vez realizada la autocalibración del sistema, el software GLM te permite hacer ajustes en base a tu gusto personal o a tu criterio técnico, tanto en filtros como en niveles y retardos. También podrás calibrar cada configuración a un nivel de referencia a la UNES específico, para que puedas, si quieres, trabajar siempre al mismo nivel en tu sistema de monitoreo. GLM es compatible con cualquier modelo Sam lanzado al mercado desde 2006. Y gracias a las actualizaciones de firmware y software, los sistemas Sam permiten incorporar las innovaciones que nuestro fantástico equipo de investigación y desarrollo de Genelec implementa continuamente desde Finlandia. Fabricamos pensando en la sostenibilidad y la durabilidad a largo plazo, con la máxima calidad y confiabilidad garantizadas. En conclusión, la línea Sam de Genelec no se trata solo de monitores y subwoofers, es la puerta de entrada que necesitas al mundo del sonido inmersivo. Desde su calidad de audio excepcional hasta su adaptabilidad y tecnologías innovadoras, nuestros sistemas de monitoreo ofrecen todas las herramientas técnicas que necesitas para una experiencia auditiva incomparable. No te conformes con menos, alcanza la perfección y operatividad que requieren los sistemas de audio inmersivo con los monitores Genelec Sam. Lo primero que yo busco en un sistema de monitoreo es poder estar seguro de que lo que estoy escuchando es cierto. Es como tener un par de gafas limpias y con tu medida porque estás asegurándote de que lo que estás mirando es real. Genelec ha dado un impulso muy grande en mi carrera porque hay un antes y después. De verdad siento que mis trabajos han mejorado muchísimo. Lo primero que te viven en mi carrera recién es igual a la personalidad ogия. Seguro con guardailia conちは todo el minutes y alguno la veya la lleva alzado. Entendido a la noche, si tienes una persona que sufra con ranم, tiene un minuto muy grande en mi carrera. Tiene un confirmante. Gracias. Como me han dicho que todo el mundo está como muy abortado porque César no estaba presente. Esperamos. Y... sí. ¿Ahí sí? ¿Se acuerdan? Está... ahora sí. Ok. Bueno. Me han comentado que está esto increíblemente abortado. El mejor que hemos discutido es que no estaba... En el random que se ha hecho, en una lista, habían sacado 5. Pero uno por 4 y 3. Voy a ir nombrando. Y a cada uno le voy a dar aproximadamente unos 10 segundos para que se manifieste. Si no se manifiesta, paso a 5. Ok. Entonces, el otro ganador que tenemos se llama Santiago Graviotti. Santiago, si estás ahí conectado, se conectan a la persona del asistismo. Osma, que es a T. Mándanos un mensaje inmediatamente. Y cerramos el... ¿Tenemos algo en el chat? ¿Vean que nos ha comentado algo? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo en el chat? ¿Tienes algo en el chat? ¿Se manifiesta Santiago? ¿No? ¿Pasar siguiente? Bueno. Erick González Talledo, de Perú, Lima. ¿Erick está? ¿No? ¿Sí? ¿No? Erick? ¿Digo en Pález? Talledo. ¿Debo pasar algo en el chat? ¿Dice verdad? ¿Me están matando? A ver, me tenéis en ascoas. No sé, ¿está o no está? ¿O qué? Aquí diciéndome, sí, no, sí. ¿Qué pasa? ¿Nadie me comenta nada? No, paso al siguiente. Orlando Roca, de Perú, también en Lima. Orlando, ¿estás ahí? Orlando, ¿estás ahí? Claro, me estoy preguntando, de los 200 que estáis en la transmisión, ¿sois conscientes de que podéis escribir en un chat que hay? Porque si no, a lo mejor ya he nombrado a alguien que sí que está, pero no consigue o no ve la forma de comunicarse. Bueno. No estaba Santiago, no estaba Erick González Talledo, no estaba Orlando Roca. El último. Y con eso ya sí, cerramos. Estamos intentando, pero si no estáis, no podemos hacer una cosa. Ninguno de los cuatro que he nombrado está. Bueno. Oscar Vázquez, de Bolivia. Oscar, ¿estás? Mira que sí estás, te manifiestas. Y Miguel Omiste se lleva el par de 80 a 10 de una para allá, para entregártelo. Oscar. Última oportunidad. Hemos sacado cinco. No puedo estar sacando 200 nombres toda la mañana. Me encantaría estar con vosotros, pero preferiría estar cara a cara. Entonces, decirme si sí o si no. Nadie dice nada. Tati, nadie dice nada. Bueno. Igual, queda dicho. Si alguna de estas cinco personas, bueno, si es que no estabais, entonces no hay nada que hacer. Así que, lo siento. Pero, como somos gente generosa en Genelec, lo que intentaremos es, en el próximo streaming, nuevamente, intentaremos sortear ese par de 80 a 10. ¿De acuerdo? Y no os enfadéis. Pues, era condición estar. Pues, si no estáis presentes, ¿qué podemos hacer? Y no puedo realmente estar sacando 200 números hasta que aparezca un ganador. Pero, os agradezco profundamente que hayáis estado aquí, que hayáis visto nuestras últimas novedades, y que os interese saber, pues, todo lo que pasa alrededor de Genelec. Con esto, ya sí, me despido. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chau.